...qué rápido se pasa el tiempo... ...hoy aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión... ...en la finca San Miguel, municipio de Lauro Tavo... ...y estamos en nuestra Casa del Norte... ...hablando de distintos asuntos... ...nos habíamos ido hablando de la crisis migratoria... ...están con nosotros Antolín Bueno Jorge, del PNC... ...en el Cabildo Insular de Tenerife... ...Noelia González del Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de Los Ralejos... ...y Macu León, portavoz del Partido Socialista... ...en el Ayuntamiento de Los Hilos... ...nos habíamos ido hablando de la llegada de embarcaciones... ...al archipiélago y de lo que nosotros titulamos... ...el Muelle de la Vergüenza en Arguineguín... ...estaba hablando Antolín... ...vamos a pedirle opinión a Noelia... ...Noelia, ¿qué visión tienes tú... ...sobre todo esto que estamos viviendo en el archipiélago... ...en los últimos días... ...el pasado martes llegaba otra embarcación... ...con decenas de personas... ...hasta el puerto de... ...hasta el Muelle de las Galletas... ...al sur de la isla... ...esto es un goteo que continúa... ...y además lo de Arguineguín... ...lamentablemente es un drama... ...es un drama humanitario el que estamos viviendo... ...a causa de esa llegada masiva... ...en este último año, estos últimos meses... ...que se ha triplicado... ...la llegada de los inmigrantes como digo irregulares... ...a las costas de Canarias... ...llámese al Muelle de Arguineguín... ...o lo que estamos sufriendo también... ...sobre todo en el sur de Tenerife... ...de ahí que yo dijera antes... ...y nombrara también al municipio de Arona... ...con respecto a la llegada de esas pateras... ...yo creo que la visión mía... ...es la visión que tiene... ...toda la ciudadanía... ...de tristeza... ...porque es un drama humanitario... ...el que estamos viviendo... ...las condiciones en las que llegan esas personas... ...han salido de su país... ...buscando unas mejores condiciones de vida... ...bastante mal... ...podemos pensar que lo han pasado... ...como para llegar a esta tierra... ...una tierra acogedora, solidaria... ...por naturaleza... ...y por tanto han pagado... ...que son otras ¿no? ...y lo que han pagado... ...que efectivamente donde hay que tener es... ...una mano dura contra las mafias... ...que son las que alborotan esto... ...y comienzan esta desgracia... ...para esas personas que llegan... ...y yo creo que el sentir es el mismo... ...por un lado... ...esa contundencia que hay que tener... ...desde el gobierno de la nación... ...con ese trabajo... ...con otros países contra esas mafias... ...y por otro lado como yo decía... ...esta tierra... ...que es una tierra pues... ...solidaria... ...y empática... ...con aquellos que llegan... ...y los que queremos es... ...tratarlos bien y tratarlos como se merecen... ...no como lo que estamos viendo... ...sobre todo en el muelle de Arguineguín... ...pero también es verdad que se nos suma... ...con una situación... ...con una pandemia... ...y con una situación sanitaria... ...que estamos viviendo... ...que no puede ser peor... ...o sea que si unimos... ...la situación sanitaria... ...con la llegada masiva... ...de inmigrantes irregulares... ...estamos en una situación... ...de decir... ...basta ya... ...no podemos más... ...esta tierra canaria... ...no puede soportar... ...si cabe más problemas... ...pero ya el Partido Popular... ...desde septiembre o diciembre del 2019... ...decían... ...los compañeros en el Parlamento... ...y le comentaban... ...y lo denunciaban... ...ante el presidente del gobierno de Canarias... ...que qué medidas iba a tomar... ...con esa situación... ...de inmigración irregular... ...que se estaba produciendo ya... ...desde septiembre o diciembre... ...del 2019... ...y estamos casi a un año después... ...y parecía que los únicos... ...que veíamos el problema venir... ...era la gente... ...en ese caso de los compañeros... ...que denunciaban el caso... ...del Partido Popular... ...en el Parlamento de Canarias... ...entonces yo creo que... ...aunque sea una competencia directa... ...y todos lo sabemos... ...del gobierno de la nación... ...que ha hecho caso omiso... ...de las peticiones... ...y de la situación... ...del gobierno de Canarias... ...no ha estado a la altura... ...podemos comentar... ...la visita del ministro... ...las posibles visitas que vengan... ...pero a nosotros no nos hace falta... ...que nos visiten... ...a nosotros no nos hace falta... ...que busquen soluciones... ...yo creo que ya son conocedores... ...de la situación... ...y si no... ...peor me lo ponen todavía... ...si no son conocedores de la situación... ...aquí no hace falta que nos visite nadie... ...aquí hace falta que se tomen medidas... ...y aunque sea como digo... ...una dejación de funciones del Estado... ...también es verdad... ...que ha sido cómplice... ...el gobierno de Canarias... ...aunque no tenga esas competencias... ...de manera directa... ...pero tendrá otras... ...como tendrán los ayuntamientos... ...dentro de sus posibilidades... ...la ayuda que puedan prestar... ...competencias... ...quien las tenga... ...pero es que... ...se lo hemos repetido... ...se lo han repetido los compañeros... ...en el Parlamento... ...y el gobierno canario... ...tampoco ha hecho nada... ...dentro de sus competencias... ...de las que tenga... ...y si no... ...pues tendrá que sentar... ...con el presidente del gobierno... ...y tendrá que decirle... ...pues eso... ...basta ya... ...y como presidente de Canarias que es... ...ponerse en su sitio... ...y pedirle... ...que en este caso... ...es mucho más difícil... ...porque es compañero de partido... ...decirle... ...que haga su trabajo... ...que claro que si fuera... ...de otro partido político... ...ya nos hubieran... ...puesto... ...o nos hubieran crucificado... ...por esa situación... ...si los colores políticos... ...hubieran sido... ...hubieran sido distintos... ...y es verdad... ...porque al final... ...eh... ...a la gente que tampoco... ...está... ...muy interesada en la política... ...eh... ...lo que... ...lo que busca es que solucionemos sus problemas... ...a mí realmente lo que me da es eso... ...por una parte... ...impotencia... ...y por otra parte... ...mucha pena... ...por esas personas... ...y por nuestros... ...vecinos... ...nuestra... ...nuestra gente... ...que lo está pasando... ...doblemente mal... ...sobre todo en esos municipios... ...donde están viendo... ...esa realidad... ...esa tristeza... ...hombre... ...la contraposición... ...el contraste entre esas dos imágenes... ...no... ...la de... ...por ejemplo... ...la del muelle de Arguineguín... ...y la de... ...las colas del hambre... ...que hemos visto por ejemplo en... ...en Santa Cruz... ...o... ...también se ha colado en el discurso... ...que si los inmigrantes... ...están alojados en hoteles... ...y la gente aquí en la calle... ...hombre... ...hay que tener en cuenta que esa... ...contraposición... ...eh... ...provoca una explosión mental... ...en cualquiera que sea... ...que sea medio... ...medio sensato... ...eh... ...pero claro... ...hay que tener mucho cuidado... ...porque... ...la línea aquí es muy fina... ...y enseguida podemos... ...eh... ...irnos por derroteros... ...eh... ...radicales... ...que... ...que no son buenos para... ...para nadie... ...Maku... ...eh... ...que... ...que puedes contarnos... ...sobre todo esto de la... ...crisis migratoria... ...no es el archipiélago... ...no solo la línea es muy fina... ...sino que creo que la línea... ...la línea se ha traspasado... ...creo que... ...esos discursos... ...por ejemplo lo que pasó en el muelle de Arguineguín... ...totalmente de acuerdo... ...que se manifiesten por las condiciones... ...eh... ...que están atravesando esas personas... ...pero muchos han utilizado esas visitas... ...en este caso me refiero directamente... ...a la ultraderecha... ...para hacer una política de odio... ...de xenofobia y de racismo... ...haciendo alusión a que estas personas... ...vienen a quitarnos el trabajo... ...y... ...y... ...y bueno... ...y vienen a estar en las calles... ...a aumentar... ...eh... ...los índices de... ...eh... ...de delitos... ...etcétera... ...es decir... ...ese discurso que se está llevando... ...eh... ...que se ha permitido... ...y que... ...y que se le da esa... ...eh... ...no sé... ...ese respaldo en algunos momentos... ...por otros partidos... ...que yo entiendo democráticos... ...y que tienen que ser... ...tajantes... ...y claro... ...ante esta situación... ...que muchos la asocian... ...a un problema... ...y otros lo pueden ver como una oportunidad... ...es depende de la óptica que se mire... ...la oportunidad para esas personas que vienen... ...hay algunos que hablan de efecto llamada... ...cuando yo hablo más bien de efecto huida... ...esa gente huye de una situación dramática en su país... ...¿qué haríamos nosotros los canarios... ...si nos encontráramos en esa circunstancia... ...o nos podamos encontrar... ...ya nos hemos encontrado... ...y nos hemos tirado a la mar... ...y nos recibieron... ...y precisamente... ...esa... ...esa... ...esa solidaridad... ...que siempre... ...tenemos vínculos con Venezuela y con Cuba al menos... ...hemos presumido... ...eh... ...y esa... ...ese rechazo... ...eh... ...no me parece el mismo... ...de esa inmigración... ...que llega en aeropuertos... ...que es también una inmigración... ...pues bastante importante... ...a esa que llega en cayuco... ...y que se hace alusiones a discursos... ...que lo que generan es xenofobia... ...aprovechando la situación de crisis... ...de estarlo pasando mal de determinadas personas... ...que tengan ese discurso... ...por lo tanto sí creo que los partidos deben ser responsables... ...y deben ser coherentes en este sentido... ...eh... ...por supuesto que el gobierno de España... ...puede hacer más... ...y debería haber hecho más... ...eso estamos todos de acuerdo... ...que la situación de la crisis migratoria del 2006... ...donde se creó una red... ...eh... ...de... ...de lugares... ...donde... ...que cuando llegó el gobierno de Rajoy... ...pensó que habían desaparecido... ...y que esta problemática... ...o esta... ...o esta oportunidad... ...dependiendo de la óptica que se mire... ...no iba a suceder más... ...sucedió... ...y ¿sabes cuántas plazas tenía... ...Tenerife en este caso? ...100 plazas... ...por lo tanto... ...ha sido una llegada masiva... ...de inmigrantes... ...eh... ...irregulares... ...eh... ...que es verdad... ...que ellos quieren... ...eh... ...tener un futuro mejor... ...eh... ...es decir... ...que tengan la posibilidad... ...de obtener un empleo... ...de tener oportunidades... ...posibilidades... ...porque seguramente en su país... ...ni siquiera... ...van a tener la oportunidad... ...ni por sus hijos... ...yo es que me ponga en su situación... ...porque nuestros índices de nacimientos... ...y de defunciones no están equilibrados... ...y después los temporeros... ...eh... ...vamos a buscar precisamente a esas personas... ...porque nosotros no queremos ir a trabajar... ...a esos trabajos... ...por lo tanto... ...yo sí creo que... ...que no se ha hecho nada... ...tampoco debe ser el discurso... ...han llegado 12.000... ...inmigrantes irregulares... ...y ya... ...más de la mitad... ...24.000 al país... ...12.000 a Canarias... ...12.000 a Canarias... ...y de esos 12.000... ...hay más de la mitad... ...que ya están en la península... ...quizás... ...a lo mejor la gente... ...lo que pretende... ...es que le saquen una foto en el avión... ...y que se haga una publicidad... ...de ese tipo de medidas... ...que se tienen que tomar también... ...de forma sigilosa... ...y con... ...sobre todo para no provocar... ...en los lugares donde... ...donde... ...donde se van a ubicar... ...esos... ...esos conatos xenófobos... ...o racistas... ...que estamos viendo... ...y que hemos visto... ...y por desgracia... ...de esa parte sí me avergüenzo... ...aquí en Canarias... ...a mí me avergüenza... ...escuchar noticias... ...ver noticias... ...hasta de... ...de mortes de inmigrantes... ...y ver comentarios que se hacen... ...en las redes... ...y luego... ...pinchar... ...y ver... ...la vinculación a un partido político... ...eso me parece... ...hasta... ...hasta... ...lo más indigno... ...en la política... ...que... ...que es jugar con la vida de las personas... ...de cara a la galería... ...sí digo que es un... ...un tema humanitario... ...pero luego... ...hago este discurso... ...luego que Canarias no ha asumido sus responsabilidades... ...las ha asumido y con creces... ...la responsabilidad que tiene Canarias... ...es los menores... ...los menores no acompañados... ...es la competencia que tiene el gobierno de Canarias... ...es la competencia que tiene el gobierno de Canarias... ...y la ha asumido y con creces... ...ha creado... ...dependencias... ...con... ...en torno a 800 plazas más... ...de las que ya existían... ...para darle... ...alojamiento... ...y darle... ...seguridad... ...a este tipo de... ...de personas... ...que se lo merecen... ...es decir... ...en qué posición nos pondríamos nosotros... ...que seamos nosotros los que vayamos... ...y veamos que aquí no hay futuro... ...y tu hijo es el que se tiene que ir... ...a otro lugar... ...y otra cosa importante... ...es que no nos damos cuenta... ...que es verdad que todo esto... ...nos ha venido de la mano de una crisis sanitaria... ...donde las fronteras... ...en Mauritania estaban cerradas... ...el otro día... ...el presidente del gobierno de Canarias... ...se reunió con el cónsul de... ...de Mauritania... ...y ya posiblemente el 5 o 6... ...empezarán... ...a... ...los traslados... ...a... ...a... ...a los países de... ...de origen... ...por lo tanto... ...sí que creo que lo del Molle de Arguineguín... ...debe... ...debe... ...eh... ...arreglarse... ...no... ...no mañana... ...hoy... ...debería estar arreglado... ...eso estamos... ...para cuando lo quieres... ...para ayer... ...para ayer si es posible... ...pero lo que está claro... ...que yo sí agradezco... ...que vengan los ministros... ...agradezco que venga la... ...la... ...la... ...Johansson... ...la... ...la comisaria europea... ...sobre todo porque creo que esto no es un problema de Canarias... ...y un problema de España... ...aunque España tenga las competencias... ...esto es un problema... ...eh... ...de Europa... ...creo que África... ...le da mucho más a Europa... ...Francia... ...etcétera... ...para explotar sus recursos... ...y explotar su riqueza... ...si... ...tenemos esa predisposición con África... ...pero para ser solidario... ...y es lo que lleva pidiendo... ...de nuestro portavoz europeo... ...en... ...Juan Fernando López Aguilar... ...esa... ...creo que... ...lo lleva pidiendo... ...yo estuve en Estrasburgo... ...hace dos años o algo así... ...pude estar... ...ahí en una visita con el partido... ...y ya ahí se estaban... ...debatiendo las cuotas de solidaridad... ...por los diferentes países europeos... ...y todavía a día de hoy... ...no se han alcanzado esos acuerdos... ...yo creo... ...eh... ...que... ...que hay que exigir la Europa... ...que... ...que... ...afecta a Canarias y afecta a España... ...es un problema... ...ellos quieren entrar a Europa... ...por lo tanto... ...el problema de la inmigración... ...tiene que tratarse de forma... ...contundente... ...creo que prioritario... ...a nivel europeo... ...y... ...y se deben crear unas herramientas... ...ya básicas... ...para... ...para que esto se regule... ...por lo tanto... ...exigente... ...yo he visto... ...al presidente... ...reunirse con ministros... ...con el propio presidente del gobierno... ...un día sí... ...y otro también... ...y me consta... ...que lo ha hecho de forma contundente... ...otra cosa... ...es que es una problemática... ...la verdad... ...que no justifico... ...que... ...que yo creo que... ...que mucho... ...entiendo que el Partido Popular... ...tampoco la exploraba... ...cuando desmanteló... ...todos los... ...los recursos... ...en ese momento... ...por lo tanto... ...claro... ...también hay que tener en cuenta... ...que se había ido... ...todo ese tráfico de personas... ...al norte de África... ...¿no? ...Ceuta, Melilla, etcétera... ...me van a matar... ...porque nos quedamos sin tiempo... ...y lo que quiero... ...es darles un minuto a cada uno... ...para que vayan dando... ...sus rastrillazos... ...y sus alabanzas... ...vale... ...ya ha llegado el momento... ...de las frutas tropicales... ...en... ...la tertulia de... ...Canal 10 Televisión... ...se me quedan tres asuntos... ...por abordar... ...importantísimos... ...que bueno... ...supongo que... ...que la semana que viene... ...empezaremos a hablarlos... ...como son los presupuestos de pandemia... ...en el Estado... ...y... ...en Canarias... ...que hay mucha tela que cortar... ...ahí... ...tenemos que hablarles de la ciberdelincuencia... ...ya lo hacíamos en el... ...en el editorial... ...eh... ...con ese aumento... ...de delitos durante... ...el tiempo de pandemia... ...que nos cuenta el... ...el Odig le daba un... ...el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias... ...le daba un tirón de orejas al... ...al gobierno de Canarias... ...eh... ...porque entienden desde el observatorio... ...eh... ...que... ...no es consciente el gobierno de Canarias... ...de... ...del problemón que se nos puede venir... ...si no... ...si no atendemos a lo de la... ...ciberseguridad, ¿no?... ...y ahí podemos hablar de... ...tráfico de archivos pedófilos... ...que no me cansaré de decirlo... ...un aumento del 300%... ...eh... ...durante la pandemia en este país... ...y que tiene detectado el Odig... ...eh... ...además el Odig suelta algunas otras... ...eh... 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 ...que pueden ustedes escuchar en Despierto Tenerife... ...en XRT... ...eh... 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 se cierran se confinan es imposible que lleguen pasajeros aquí con test o sin test por lo tanto la temporada de invierno que es nuestra temporada alta está está perdida bueno ya me he comido yo un mogollón de tiempo antolín a quien le vamos a poner esa cáscara de plátano en el suelo por si se respala bueno la cáscara de plátanos hoy se la ponemos a román rodríguez vicepresidente del gobierno canarias y consejero de hacienda vamos a ver lo que pasa pero yo veo difícil que si quieren si quieren cubrir los gastos con la incertidumbre con los ingresos que vienen porque en un ejemplo claro de sal de ello y lo demás poco importa aparentemente ha dado una patada y un desprecio a los derechos legítimos de los canarios recogidos en el estatuto y en el ref ha puesto antepuesto su propio interés personal y partidista para mantenerse en el cargo que defender como se tiene que defender con lealtad los derechos legítimos que los canarios tenemos muy bien ahí queda además lo hemos visto lo hemos visto en pantalla y aquí le damos un aguacate de oro esta fruta tan preciada y tan robada aquí en tenerismo bueno lo voy a decir a todos nuestros jóvenes creo que están siendo culpabilizados de una forma errónea de muchos de los males de la sociedad que los males de la sociedad creo que son más culpa de los políticos y de los adultos que de los jóvenes porque muchos políticos en su incapacidad para gestionar están derivando el problema de la pandemia y de su y de su expansión a las fiestas de los jóvenes cuando estamos viendo imágenes de muchos políticos en fiestas saltándose todo que se queda y sin cumplir las necesidades ahí vemos la cena del español y yo creo que los jóvenes son 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 lo más puro que la sociedad tiene quitando que pueda haber un grupo pero eso pasa en todos los grupos y creo que están siendo tratados de una manera muy injusta lo único que tienen hoy es incertidumbre ante su futuro la educación está como está el trabajo estamos en un paro juvenil por encima del 60 por ciento tienen una incertidumbre se están yendo de casa a partir de los 30 40 o sea que bastante tienen con lo que tienen para encima la cobardía política de nuestros dirigentes esté derivando hacia ellos su culpabilidad en no saber aplicar medidas para contener lo que estamos pasando ahí tenemos el recuerdo de lo que hemos visto esta semana con alumnos de la universidad de la laguna la policía nacional que cargaba detenidos ayer se en jornada del miércoles se manifestaban por fuera de los juzgados en el ayuntamiento de la laguna también se han hecho declaraciones etcétera bueno tremendo los jóvenes los jóvenes por naturaleza todos hemos sido jóvenes y somos reivindicativos pero una cosa es ser reivindicativo por las cosas que yo protestaba antolio muchas gracias por estar con nosotros esperamos verte muy pronto aquí en la tertulia gracias bueno nos venimos al otro extremo noelia cuéntanos a quién le ponemos un desperdicio de plátano por si se respalda bueno por su mala gestión en este caso con el famoso muro de la montaña en el municipio de los reales es verdad se nos quedaba este tema perdona el muro de la discordia lo titulaba yo tenerife 333 bueno es un tema que ha dado mucho más de sí de lo que nadie podría haber esperado y nosotros lo gobernamos en el municipio de los reales o los menos los menos que esperábamos digo un muro que debería haber haberse terminado pues en dos meses aproximadamente por eso digo que mi cáscara de plátano va para el consejero insular del cabildo de tenerife enrique arriaga porque ha hecho pues ha hecho una lamentable gestión con respecto a ese muro en el que nosotros lo único que pretendemos es que se solucione que le dé ya salida a ese carril y esa carretera que están transitada no sólo por los vecinos de los reales sino por también muchos vecinos de los municipios colindantes y estamos llevando esto a una situación por parte del señor arriaga una situación que no queríamos decirlo desde el principio pero que ya se ha visto obligado el alcalde de los reales va a decirlo una persecución personal con respecto a su persona en el que se ha trazado la línea que no debe trazarse entre lo político y lo personal y en esa tesitura estamos esperando soluciones que espero que sean pronto y que vengan en beneficio de todos por supuesto nada que decir de el expediente en sí que muchos vecinos ya conocerán del muro de la montaña sino que además hay que añadirle su esperpéntica el otro día introducción en el tema o bueno su aportación en el tema del cabildo de tenerife con los desafortunados mensajes a los que dirigía nuestra compañera saida en el cabildo de tenerife fueron no sólo desafortunados lo hemos visto al principio de este programa textual decía enrique arriaga dirigiéndose a la portavoz del pp saida gonzález no ponga esa carita de tonta de tontita que tiene que tiene más en jundia todavía esa carita de esa carita del diminutivo ese esa carita de tontita a una consejera del cabildo de tenerife gran profesional y mejor persona que se deja la piel todos los días como como puede ser de otra manera con igual que el resto de los consejeros y hablo de cualquier color político que trabaja por los intereses de los vecinos una falta de respeto sin ninguna parangón que no solamente termina y dice mucho de la persona de enrique arriaga no solamente nos da la razón en esa persecución que tiene personal contra el alcalde no solamente habla de la mala gestión que ha llevado a cabo políticamente hablando nunca en nosotros en lo personal hemos tenido nada que ver con él sino políticamente esa mala gestión que se ha llevado desde el cabildo sino que además con esa intervención que el otro día se consagró como persona con respecto a lo que nosotros venimos diciendo independientemente de eso disculpas creo que le que le dio públicamente a la compañera dicho eso lo único que necesitamos es una solución para que ese muro se pueda ejecutar de nos da igual donde digan ellos tres metros adelante tres metros atrás que se solucione y que los vecinos como digo y principalmente además mi solidaridad con los padres y los profesores del colegio pureza de maría que está a unos metros de ese muro toda mi solidaridad cada vez que van a buscar a sus hijos es una odisea lo están pasando realmente mal y lo único de verdad que le pedimos esas soluciones hemos tendido la mano todo el tiempo pero bueno ellos han visto que esa persecución tiene que ser así quieren acabar parece ser políticamente con el alcalde de los ralejos tarea complicada que van a tener por delante pero bueno lo dejaremos en que esperemos de verdad que venga una solución pronto hombre a nosotros nos llama mucho la atención el estado de nerviosismo y el cabreo que tenía que tener enrique arria que por cierto a nosotros siempre nos ha atendido estupendamente y todas esas cosas pero estaba hasta rojo cuando se dirigía a saída en el pleno ustedes han visto en un extracto al principio de este programa de lo que es la vida en los plenos de las instituciones de esta isla que la verdad es que habla fatal de nuestros representantes y bueno es que al final parece que están haciendo un teatrillo allí para que pues nada pues para eso para cobrar un sueldo y ya está y nos entretenemos en tonterías y además teniendo esas actitudes no son reflejo de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de esta isla a quienes representan así que háganselo háganselo mirar y tengan en cuenta que los plenos ya todos están en youtube en las redes etcétera etcétera y que todo queda registrado así que ojito con los tonos que usan que no es para lo que les pagamos vale bueno noelia perdón por esta por esta cuña que que metí yo aquí le damos un aguacate para así yo no me enfado y vamos pensando en otra cosa aquí le damos un aguacate esta semana de tu parte bueno pues el aguacate se lo damos en esta ocasión a ana surita ana surita es diputada nacional del partido popular hace una labor excelente defendiendo los intereses de canarias además como portavoz de vivienda en el congreso y además fue su cumpleaños el martes pasado felicidades o facilidades con lo cual pues también desde aquí mis felicitaciones personales y lo digo porque ha hecho una labor excelente la sigue haciendo y además en colación a la cáscara de plátano que le daba el compañero al vicepresidente de canarias por el tema de los presupuestos generales del estado ya ha salido en rueda de prensa en este caso pues a ana surita y también australia navarro que con respecto a esa declaración de intereses de lo que va a ser un presupuesto nefasto para canarias en los que por supuesto seguiremos trabajando ellos van a presentar enmiendas a ese presupuesto que entendemos que da la espalda como bien han comentado ellos a canarias no es lo que necesitamos no es lo que nos merecemos hay un montón de millones que no vienen para canarias en ese presupuesto general de estado y por eso por el trabajo que ha hecho y por el que va a seguir haciendo sobre todo ahora con respecto a esa defensa de los presupuestos pues le doy ese reconocimiento a ana surita muy bien aguacate dado noelia muchísimas gracias por estar con nosotras además sabemos que ya hoy tienes un poco de prisa por eso quería yo ir aligerando vale para que no pierdas tus obligaciones muchas gracias noelia gracias macu macu león portavoz del peso en los hilos que si no parece que estamos aquí en casa a quien le vamos a dar una cáscara de plátano quien se va a resbalar esta semana de tu parte lo estamos viendo no hablamos de presupuesto pero de forma directa todos todos fuimos a la cáscara de plátano pero en distintas con distintas ópticas cada uno de nosotros por supuesto que se la doy a coalición canaria y al partido popular por la visión distorsionada que quieren transmitir a la ciudadanía de los presupuestos generales del estado donde han anunciado una enmienda a la totalidad donde la verdad que sorprende cuando el presupuesto general del estado sube para canarias 500 estaba en 8 sube 500 500 mil millones de euros donde si miramos el capítulo determinados capítulos sube y somos la comunidad autónoma por habitante que más va a percibir de la media de la media nacional y por lo tanto sí que es verdad que el partido socialista o los grupos socialistas van a presentar enmiendas porque hay algunos apartados entre ellos la pobreza temas hidrológicos temas de digitalización que no aparecen en los presupuestos pero la verdad que me sorprende que ahora una enmienda a la total para eso es un proyecto de presupuesto y para eso entra en el parlamento lo que sí me sorprende es que se aplaudieran con las orejas los presupuestos de montoro en 2018 mucho más graves y gravosos para canarias donde canarias aparecía mucho peor parada y yo creo que que me parece que es creo que son unos presupuestos buenos para españa unos presupuestos buenos para canarias y mejorables para canarias y estoy convencida he escuchado a diferentes diputados regiones nacionales pero canarios como alberto rodríguez no hablo sólo de mi partido que van a hacer enmiendas parciales román rodríguez a través de nueva canarias pedro quevedo enmiendas parciales a los presupuestos pero es verdad que que suban las pensiones que que aumenten las pensiones no contributivas parece que que no es bueno para los canarios y canarias que aumenten las becas en un 500 por ciento etcétera parece que los presupuestos específicos que vengan con una cuantía son los buenos para canarias y no los que contabilizan el total por lo tanto se van a trabajar en mejorarlo y estoy convencida que vamos a tener unos presupuestos en los presupuestos que se merece canarias por lo tanto es que ya me están haciendo señales volviéndose locos por lo tanto cáscara de plátano para coalición y pepe de parte de macu con esto de los presupuestos rápidamente aguacate de oro macua quien se lo damos esta semana se lo doy a patricia hernández ex alcaldesa de santa cruz de tenerife por una misión de colectura con una tránsula que bueno que sabemos un poco el recorrido que va a tener con la última sentencia al supremo que ya le daba la cáscara de plato plátano la semana pasada a la a la componente del grupo de gobierno ya concejal no escrita de ciudadano donde se les llenaba la boca hablando de tránsfugas en un momento determinado y ahora que si hay una sentencia firme de que es tránsfuga parece que no se no se habla y la audiencia provincial ha homologado ese acuerdo que llegó para esos recursos que se merecen los santacruceros y las santacruceras ese dinero que era de los santacruceros y que gracias a un acuerdo llevado a cabo y un compromiso político que había adquirido la anterior alcaldesa de santa cruz de tenerife en el mes de julio se firmó ese acuerdo y la audiencia provincial le ha dado la razón y ha homologado ese acuerdo para que los santacruceros hablamos en el caso de las teres y el pago que debe de 95 millones de euros que parece que la familia está diciendo que sí 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 así ha llegado a ese acuerdo y también lo ha homologado en la audiencia provincial por lo tanto creo que es de justicia y que creo que la isla de tenerife en general debe estar orgullosa porque esto sí realmente retractan no la dimisión de una persona o de otra sino que se haga justicia de verdad que el dinero que se fue de las arcas municipales que eso es muy muy grave vuelva a donde tenía donde desde donde nunca debió salir pues ahí quedan rápidamente muchísimas gracias a los tres nos quedamos sin tiempo en esta edición de la tertulia de canal 10 televisiones pero verlos muy pronto vale muchísimas gracias por sus opiniones creo que pronto haré un cambio y entonces pondré las cáscaras y los aguacates al principio para que sí tengan discusión porque yo les estaba viendo las caritas mientras unos y otros daban sus aguacates y sus cáscaras y la verdad es que ahí había más chicha de la que de la que tirar pero nada ustedes saben que el tiempo en televisión manda y yo siempre me lo salto a mí un día un día presenta la tertulia es andropérgola bueno amigos muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más han visto que empezamos sudando con el sol y acabamos con las nubes aquí en el valle de la orotaba igual nieva otra vez en el teide y con nuestro gallo en la finca san miguel que este nunca nunca falla recuerden que ustedes pueden darse una vueltita por el centro hípico y de ocio xanadu en arona allí pueden montar a caballo disfrutar de toda la oferta gastronómica de nuestros restaurantes que tenemos una radio hermana xrt xanadu radio tenerife y que un men de allí cada mañana despierta a la isla a partir de las 8 en punto de la mañana 103.6 de frecuencia modulada para la comarca sur de la isla de tenerife y también a través de nuestra emisión web en www.sanadurradiotenerife.com bueno que el hombre anuncio acaba se despide que pasen un feliz fin de semana nos vemos el próximo jueves aquí en canal 10 televisión y gracias a mi equipo que nunca les agradezco lo suficiente todo lo que lo aguantan a uno que estén felices chao y 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